Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de App Actualizadas. En esta ocasión te vengo a traer una aplicación, una página de internet que te va a permitir encontrar los mejores precios en Amazon.com. Esta aplicación tiene su plugin para ser utilizado también en Google Chrome y es una aplicación excelente ya que te permite rastrear los mejores precios de los productos que tú necesitas comprar en Amazon y te avisa un correo electrónico, por Telegram o por notificaciones a tu celular de que el artículo que tú andas buscando bajó de precio. Esa aplicación se llama Kipa, Kipa.com. Y, por ejemplo, yo tengo aquí un procesador que lo estoy buscando y este es el tipo de correo que te va a llegar una alerta. Te dice, buenas noticias, este item que andaba buscando, en este caso un procesador de AMD, de computadoras, dice que el precio actual era de $289,99 y bajó a $258,99 con una diferencia de $16. Aquí te presenta un pequeño gráfico donde puedes ver las estadísticas de ese artículo. Por ejemplo, si le doy un clic, me va a llevar a la página de Amazon y como puedes ver aquí, me está saliendo la estadística de este item. ¿Por qué? Porque tengo instalado un plugin para Google Chrome. Lo que te va a permitir que cuando tú busques un artículo, por ejemplo, vamos a entrar a Amazon, vamos a encontrar, a agarrar el primer, este, por ejemplo, cualquier cosa que aparezca. Como tengo este plugin instalado, vamos a buscar una herramienta de carpintería y esta herramienta, que es una mecha para taladra. Actualmente tiene un precio de $28, pero como tengo ese plugin instalado, aquí debajo, ahora aparece esta parte que normalmente no te va a aparecer porque solamente pertenece a Kipa. Entonces, aquí puedes ver el histórico de precios de ese artículo en Amazon. Si le pasas el mouse, puedes ver que en julio 8 estaba a un precio de $29,98. Si sigues bajando, ves aquí que el precio cayó a $19,98, que es... Bueno, ahora mismo tiene el precio de $28, pero en ese momento tenía un precio de $19,98 y volvió y subió a $28 dólares. O sea, que en este... Por ejemplo, en la fecha de junio 13, bajó a $14 dólares y si tú necesitabas comprar esta herramienta y tuvieras este plugin instalado, esta página, te hubieses ahorrado el 50% del costo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Ya sabemos que podemos recibir este tipo de alertas cuando nos va a mandar un correo diciendo este es el precio actual, esto es la diferencia que está ahora mismo nuevo en Amazon. Entonces, para eso vamos a la página de Kipa.com. El link, de todos modos, va a estar en la descripción del video y vamos a entrar a Amazon primero para buscar un producto. Vamos a suponer... Vamos a ver, por ejemplo, esta maquinita de afeitar. Cuesta $34.95. Vamos a tomar el nombre y entramos a Kipa.com. Para que te lleguen las notificaciones, para que te lleguen los correos y eso, lo ideal es que tú te registres. Aquí sale mi nombre porque ya yo estoy registrado, pero... Si salgo, va a decir que puedes registrarte o puedes iniciar sesión. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle a track y nos vamos a darle a search, perdón, y aquí vamos a escribir el nombre del producto que andas buscando. Vamos a ver los resultados y como pueden ver aquí, $34.95. $34.55. Vamos a suponer que esta es la que queremos comprar. Dice... También nos da la oportunidad de especificarle si lo queremos usado, si lo queremos nuevo e inclusive si lo queremos buscar en eBay también. Por ejemplo, en eBay, si es nuevo o usado. Pero para poder utilizar la parte de eBay hay que pagar la opción de Kipa porque esa parte no es gratis. Si podemos fijarnos aquí, esa afeitadora que ahora mismo está en $39.85. Vamos a confirmar. $49.95. $49.95. Entonces, si podemos ver en el histórico de ese item, si se fijan, si se fijan, el 21 de agosto bajó a $44. O sea, que si en ese momento nosotros hubiésemos tenido esta aplicación instalada, hubiésemos ahorrado esa cantidad de dólares. Entonces, luego que ya encontramos lo que queremos rastrear, le damos a track product y aquí dice, búscala en Amazon. O sea, que Amazon tiene Amazon.com, Amazon.es, para Europa, España, Japón, etc. Entonces, aquí deseamos, mira, si el precio actual, que es $49.95, baja un 3%, un 5%, un 7%, avísame. Yo lo voy a poner en Any. Any significa que hasta un centavo que baje de precio me va a alertar. Eso es en Amazon. Y también vamos a ponerle que es la opción de que el producto sea nuevo. O si lo queremos usado, también lo podemos poner aquí cuando baje de precio. Entonces, dice que va a durar aquí abajo un año rastreando ese artículo. Le das a tracking y aquí dice el correo electrónico donde va a enviar las notificaciones. Si deseas, también te puede enviar notificaciones a Telegram. O sea, esta aplicación te va a mandar un mensaje por Telegram para avisarte que el producto que tú andabas buscando bajó de precio. O por Google Chrome. Para instalar, bueno, ya eso es todo. No hay que buscar más nada. Después que esto está listo, entonces nos va a mandar las notificaciones. Para instalar este plugin, solamente debemos de escribir kipa.com Entramos a kipa.com y en la página principal, ellos tienen el plugin tanto para Mozilla Firefox, para Google Chrome, para Opera y para Edge de Windows. Si le das un clic, te va a llevar a la opción de instalar ese plugin para, en este caso, para Google Chrome. Como ya yo lo tengo instalado, me permite removerlo. Básicamente, eso es todo. Esto te puede ahorrar muchos dólares si necesitas comprar algún artículo que no sea de emergencia y puedes aprovechar los mejores precios. Espero que este video te haya gustado y te ayude a ahorrarte unos dólares. Y si te gustó, dale like, suscríbete o déjame algún comentario si quieres seguir recibiendo algunos videos de este tipo. Hasta luego.